Martín Brightwaite pasó del Leganés al FC Barcelona para reforzar una delantera golpeada. Eso no significa que se haya olvidado de su antiguo equipo y también de su entrenador, Javier Aguirre. El atacante del conjunto blaugrana reveló que le dijo Aguirre y cómo fue su experiencia con el timonel mexicano. Me comentó, ve y disfruta. Relató en palabras para ESPN. Mi relación con Aguirre fue muy buena. Es un tipo vieja escuela y en mi experiencia ese tipo de entrenadores son distantes. Pero al contrario, él siempre estaba hablando con nosotros. Mucha gente lo respeta. Aunque se ve fuerte, tiene un gran corazón y es un buen hombre. El danés encajaba cada vez más en el esquema de Quique Setién. Sin embargo, para conocer su potencial tendremos que esperar al regreso de la actividad post-coronavirus. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.